vamos con una nueva sesión de entrenamiento en este caso de cardioestático del programa flexiqueto para la celulitis en este caso el primer ejercicio vamos con rodillas arriba skipping entrenamiento metabólico al 100% para activar todo el metabolismo y la grasa antigua vamos a por ello eso es venga aguantamos ahí el ejercicio de skipping rodillas arriba vamos 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 sígueme el ritmo sígueme el ritmo sígueme el ritmo venga vamos a por ello y vamos a ver seguidamente los siguientes ejercicios que vamos a repetir durante tres rondas tres series tres vueltas vamos a por ello eso es venga entrenamiento donde vas a notar que se acelera el ritmo cardíaco se acelera el corazón a nivel de pulsaciones y eso va muy bien porque estamos oxidando las grasas es decir las estamos utilizando para quemarlas para que sean nuestra energía en el trabajo venga vamos con el siguiente ejercicio de salto lateral salto mariposa eso es venga vamos a por ello alternando brazos y piernas venga uno dos uno dos uno dos uno dos venga vamos vamos buen ritmo buen ritmo rodillas semi flexionadas codos semi flexionados y realizamos ese salto de apertura y seguidamente el salto de cierre venga vamos nunca nos quedamos de pie me refiero con las piernas estiradas al 100% sino que siempre están un poquito semi flexionadas para mantener ahí la tensión a nivel muscular venga maravilla tenemos el segundo ejercicio de esta primera ronda de esta primera serie y vamos a ir por el siguiente ejercicio el tercero que es los talones al glúteo talones al culo venga vamos ahí eso es uno a por ello venga vamos 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 ponemos también los brazos hacia adelante de manera que vamos alternando también interactuando con esa zona de los brazos para generar una compensación y un equilibrio a nivel de movimiento venga vamos a por ello activando esa zona posterior a nivel de isquiotibiales venga vamos vamos muy bien fantástico maravilla venga queda poco vamos que puedes perfecta ya tienes el tercer ejercicio nos quedará uno más en este caso vamos a realizar cuatro ejercicios y el cuarto y último ejercicio consiste en saltar lateralmente con las piernas un poquito separadas y vamos a realizar también varias repeticiones de este salto de esquiadora vamos a por ello dos uno venga semi flexionada y balanceamos brazos hacia adelante y hacia atrás hacia adelante cuando hago el salto y hacia atrás cuando recibo la caída venga eso es perfecta perfecta venga mantengo siempre la separación de piernas a nivel de anchura más o menos que estén a la altura de los hombros venga eso es fantástico fantástico venga ya te doy un aviso y es que este ejercicio te va a generar mucho bienestar porque vas a notar mucho cúmulo de trabajo lo que se va a traducir obviamente en unas piernas firmes y esbeltas venga vamos a por ello buen trabajo eso es buen trabajo a punto de terminar con este cuarto ejercicio de este entrenamiento cardio estático venga vamos a por ello felicidades por seguir avanzando en el programa pero sobre todo felicidades por querer cambiar tú como semilla para producir otros resultados a nivel de estilo de vida y a nivel de físico que va a repercutir como ya sabemos en autoestima en quererte más en amarte más y en ver ese reflejo en el espejo de esas piernacas y ese cuerpo que siempre siempre es ideal tener una buena composición corporal es lo natural venga vamos en tres dos uno a por ello rodillas arriba vamos con esta segunda vuelta que es rápido pasa madre mía y démosle al cuerpo esa dosis de amor propio que necesita vamos a por ello cuidándonos 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 eso es para vivir al máximo potencial de nuestras posibilidades bien vamos venga primer ejercicio de esta segunda vuelta lo tenemos vamos a ir a por el segundo que recuerdo es el salto mariposa con las aperturas en salto laterales y después la vuelta hacia el centro vamos en dos uno a por ello venga que puedes vamos 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 si yo puedo tú puedes segurísimo si yo puedo tú puedes vamos vamos grábatelo a fuego grábatelo a fuego eso es eso es eso es venga vamos que la celulitis no es tuya no es natural la celulitis lo natural es la pierna fina la pierna esbelta la pierna fina el glúteo melocotón el glúteo redondeado vamos a por ello vamos a por ello venga 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 a tope vamos eso es maravilla maravilla vamos vamos fuerza en la mente a tope venga desinflamación a tope estilo de vida antiinflamatorio o inflamatorio natural venga vamos en dos uno y talones al culo vamos a por ello eso es venga que ya lo tienes ya lo tienes este ejercicio de la segunda vuelta al tercero nos quedará uno más y ya finiquitamos con la última vuelta de este ejercicio vamos 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 a por ello eso es eso es eso es dale caña venga que ya terminas ya terminas con este eso es perfecta muy bien fantástica venga esfuerzo diario trabajo diario como el que se lava los dientes como el que se ducha como el que come cada día la dosis diaria de entrenamiento de movimiento de actividad física vamos a por ello último ejercicio de saltos laterales a modo esquiadora y a por ello eso es venga buena flexión ahí este ejercicio ya va a quemar pero si quema es importante entender que el músculo está despertando que estamos usando la grasa como fuente principal de energía para oxidarla para quemarla para eliminarla y sacando y quitando capas para que aparezca ese esculpido de piernas y glúteos vamos a por ello eso es venga vamos 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 indicamos que quedaban 10 venga quedan menos ya quedan menos ya ánimo 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 que puedes vamos que puedes eso es dale caña venga vamos vamos ánimo somi 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 vamos volve vamos ahí venga ánimo vamos se alarga el ejercicio y ahora terminamos ya eso es perfecto vamos la satisfacción de cumplir y terminar lo que te va a dar resultado eso es fantástico eso es maravilloso eso es realmente enérgico y te va a dar vitalidad y bienestar porque estás cumpliendo metas estás cumpliendo acciones estás diciéndolo al cerebro estás diciéndolo a tu mente y a la vida al universo que tú cumples con lo que dices así que lo que va a venir es el resultado y lo que está viniendo es el resultado venga última ronda última serie de estos cuatro ejercicios empezando con las rodillas en skipping arriba vamos ahí eso es primer ejercicio uno de cuatro y ya lo tienes venga dale 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 vamos vamos ahí estoy contigo estoy contigo te acompaño en este proceso tan espectacular venga vamos ahí eso es eso es proceso espectacular de pulido corporal venga vamos vamos sigue trabajando ahí sigue trabajando ahí vamos a por ello eso venga vamos no necesitamos bisturí necesitamos voluntad esfuerzo y dureza mental para cambiar hábitos venga que fluya todo es sencillo solamente hay que poner la acción y a por ello saltos laterales en mariposa vamos vamos a por ello 1 2 1 2 1 2 eso es venga vamos ejercicios sencillos planificación fantástica maravillosa para que tengas resultados en el tiempo acordado vamos a por ello vamos a por ello eso es esfuerzo diario venga vamos a por ello pulido diario venga ya terminamos ya casi con este ejercicio bien ya lo tenemos segundo ejercicio de esta tercera ronda finiquitado y vamos a ir ahora por los talones en el culo este ejercicio más sencillito pero que nos activa igual toda la cadena de piernas y glúteos ahí está venga vamos a por ello vamos a por ello tercer ejercicio ejercicio eso es venga vamos 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 que este pasa rapidito también todos pasan rápidos todo se hace ameno todo se hace fantásticamente ligero porque es lo que quieres lo que quieres es las piernas esbeltas y los glúteos firmes redondos con volumen de masa muscular no de grasa vamos a por ello vamos a por ello ya tenemos casi el cuarto el tercer perdón ejercicio tercer ejercicio eso es perfecto maravilloso y vamos ahora a descargar un poquito piernas descargamos un poquito piernas relajamos un poquito piernas porque viene el último ejercicio de saltos laterales la esquiadora vamos a por ello eso es venga vamos que puedes vamos 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 ahora va a picar pero ahora es cuando hay que tener la energía más alta ahora es cuando hay que tirar más de dureza mental de energía vital de energía espiritual lo que quieras pero dale caña porque merece el esfuerzo merece todo el trabajo que estás poniendo vamos a por ello vamos a por ello has decidido cambiar y estás haciéndolo ya lo estás haciendo porque estás poniendo la acción diaria 10 más vamos 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 a por ello te acompaño en el camino te acompaño en el proceso y el resultado es tuyo tú te mereces el resultado tú te mereces esas piernas esbeltas y esos glúteos firmes vamos a por ello ya terminamos casi ya terminas último esfuerzo último esfuerzo que que me lleva el cuerpo a otro nivel lleva el cuerpo a otra capacidad eso es ya lo tienes finiquitado el cuarto ejercicio de este entrenamiento cardioestático felicidades por querer seguir porque te amas a ti misma vamos a por más let's go